Te han maltratado y trajado, desahuciado y suciado, te han desculturizado, te han poseído, te han dominado, te han mentido, te han discriminado, han pasado por encima de ti, unos individuos que olvidaron su raíz, te han desunido, han desligado tu familia, la cual se odia y una tal señora violencia hace vigilia. Tienes un enemigo primordial, el cual es muy pesado, crudo procesado, por el cual extranjeros se han enamorado, hijo tuyo fue aquel que ha liberado, tanto a tus hermanas como a ti las cuales te han olvidado, rechazado, todas comieron de tu mano, mano que pisan hoy, el peor presente que ha pasado, tan bella, tan real, tan natural, caliente o fría, elegante o coloquial, con tantos talentos que vuelan como el turbial y una sonrisa que va clixando tus ganas de llorar, tus ganas de llorar. Y me parece muy irónico, ilógico, que unos caudillos supuestamente te amen con su discurso patriótico, mongólicos, que solo quieren inmiscuir tu cuerpo en lo político, todos quieren dinero que salga de ti, han allanado en tus senos, incluso han llegado a irrumpir, tu paz interior te han llegado a destruir, y a implementar leyes que en ti no se han de cumplir. Tu familia se odia por un color y no es de piel, mientras miles de avispas hurgan buscando la mel, que te han pagado mal, así suele suceder, el mundo siempre con machismo y negligencia la mujer. Amo que seas criolla como pabellón y polla, tras tomar tu guayoyo y tu horizonte desarrolla esa gran gama de colores que se posan al ocaso, el fulgido arrebó en mi punto de vista hecho un vistazo. Hace rato que la gota ya rebasó el vaso, pero eres olvidadiza y olvidas tus fracasos, te conforman, te adaptas a las normas de aquellos que te poseen y te adaptan a su forma, tengo un amor profundo en todo lo que a ti concierne. Dicen que en la vida nada esperen, algún día me tocará recibirte de forma solemne, celebrando que aún está cero perjuicio, saldrás indegne. Siguen apareciendo antagonistas en tu novela, armas de fuego por doquier, la calle está candela, te mienten y te engañan mientras vacían tu nevera, y el dinero que trabaja se lo vacila otro afuera. Y si tengo que naufragar, yo te conromper mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, pero en Venezuela. Sí, pero en Venezuela, pero en Venezuela, pero en Venezuela, no acabo en Venezuela, pero vamos todos los venezolanos, venezolanos somos todos, la distinción es cuando ordenamos. Gracias. Gracias.